Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a analizar esta vez algo diferente. Vamos a abrir esta imagen, DCX Neuron. Es la imagen de una neurona en cultivo celular y lo que nos interesa es analizar su morfología, estos procesitos que tiene. Esto también se hace con bastante frecuencia y de hecho hay métodos específicos. El método de Scholl, por ejemplo, para analizar la morfología y para poder realizarlo de la mejor manera hay que hacer un procesamiento de la imagen primero que se llama esqueletonais. Con lo que vamos a obtener las líneas que definen el esqueleto de esta célula. Si veis, esta imagen, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es seleccionar y decirle al ordenador qué es lo que nos interesa para seleccionar la neuronita. Bueno, pues si veis, tenemos bastantes protuberancias. Voy a hacerlo de manera rápida y luego paso de manera lenta. Lo que voy a hacer es seleccionar la célula utilizando el Analyze Particles, que ya sabéis hacerlo de antes. Entonces, establezco el Threshold, como quiero evitar todos estos puntitos chiquititos, le he puesto un tamaño entre 20 e infinito para que me coja casi todo y esta vez le he puesto aquí, en vez de nada, que me haga una máscara. Es lo único que quiero, una máscara, ¿vale? Que me convierta esta imagen en binaria. Hago clic y aquí vemos la imagen binaria. Si veis, tiene bastantes rugosidades en su superficie y cuando aplicamos al filtro que nos interesa, que es el del esqueleto, que este se encuentra aquí, perdón, en Plugins, Plugins, Esqueleton, Esqueletonize. Si veis, me da muchas líneas que no me interesan. En realidad a mí lo que me interesa es una línea continua y esto se debe a esas rugosidades que he dicho que veíamos. Vale, pues ¿cómo vamos a eliminarlas? Vale, voy a aumentar un poco la imagen para ver cómo conseguimos eliminarlas. Y lo que vamos a utilizar es un filtro de suavizado, un filtro gaussiano. Ya sabéis cómo funciona. Se encuentra aquí en Process, Filters Gaussian Blur. No queremos pasarnos. Vamos a hacer Preview para ver cómo afecta este filtro a la imagen. Y yo creo que con un filtro de 1 vamos a obtener el suficiente de suavizado. Filtro de 1, de hecho hay un filtro de 1 menor que podría ser 0,5. Pero yo creo que el de 1 nos va a venir bien. Aplicamos el filtro de 1 sobre la imagen, ¿vale? Voy a cancelarlo porque acordaos que nos interesa duplicar la imagen. Control mayúsculas D. Esto ya lo habéis visto y duplico la imagen para dejarla como gaussian. Ok. Aquí está la imagen gaussiana. Process, Aplico el filtro, Process, Filters, Gaussian Blur, repito, con un sigma de 1. Es ese radio, acordaos, que nos decía qué conjunto, qué píxeles, cuál va a ser el número de píxeles alrededor del central que se van a tener en cuenta para modificar, ¿vale? Este va a ser un tamaño bastante pequeño. Muestro el Preview, casi ni se nota la distancia. Cuando está aumentado se notaba más. Y lo aplicamos, ¿vale? Aquí veis la diferencia entre una y otra, entre una imagen y otra. De hecho, para que veáis, voy a aplicar el Threshold en esta imagen. ¿Vale? Me voy hasta aquí. Y así podréis observar también que este filtro gaussiano, normalmente una de las cosas que hace muy bien es quitar ruido de las imágenes, ¿veis? Nos ha quitado todos estos puntitos chiquititos. Pero todavía nos quedan así que unos puntos, unos puntos por aquí un poco gordetes que queremos eliminar. ¿Vale? ¿Cómo vamos a seleccionar solo esto y no el resto? Podríamos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es utilizar la varita mágica, por ejemplo. Una de las opciones rápidas. Otra es utilizar el Analyze Particles. ¿Vale? La varita mágica tiene diversos trucos que podéis utilizar, pero este es el que nos permite hacerlo de manera más sencilla. Otra opción es utilizar Analyze Particles. Para quitarnos todos estos bultitos de aquí, simplemente cualquier objeto que esté por encima de 50 micras no lo quitamos. Y en este caso le decimos que queremos verlo en forma de máscara. Si lo convertimos ya con el Analyze Particles, esta imagen la convertimos directamente en binaria. ¿Vale? Hacemos clic en OK. No he seleccionado nada más, si veis. Solo que no lo convierte en máscara. Normalmente está aquí en Nothing. Me pongo en Masks. Y no la convierte en imagen binaria esta vez. ¿Veis que la imagen binaria es de color negro? Y bueno, pues ya podemos trabajar con esta imagen binaria. Y con esta imagen binaria lo que vamos a hacer es irnos a Plugins, Skeleton, Skeleton Eyes. En cuanto aplique esto vais a ver que podemos ver esas líneas que van a definir nuestra imagen. Vale, aquí las tenéis. ¿Veis perfectamente? ¿Cómo se corresponde con la imagen original? Perdón, voy a hacer aquí Reset para que veáis la imagen original. ¿Ok? De hecho podríamos hacer crear una selección de esto. Lo envío al Roy Manager y podemos verla superpuesta. ¿Vale? Esto es. ¿Vale? ¿Lo veis? Es el esqueleto que nos ha dado de esta célula. ¿Vale? Bueno, pues lo tenemos aquí. Voy a quitarlo para que podamos seguir viéndolo. Y ahora simplemente nos queda ya analizarlo. ¿Vale? Que nos dé información sobre este esqueleto. Nos vamos a Analyze Skeleton. Analyze Skeleton. Hacemos clic en OK. Tiene distintos métodos de eliminar regiones circulares como esta de aquí que veis. Para que pueda considerarlo no un círculo sino un elemento que de manera artificial probablemente estaban unidos. Porque se solapaban. Puedes elegir ninguno o dependiendo de la intensidad de voxel, etc. Pero el más común en imágenes binarias sobre todo es el shortage branch. Porque el resto no tiene mucho sentido. Y luego seleccionamos en resultados show detail info. Porque esto nos va a enseñar mucha información interesante que podemos utilizar para medir toda la longitud de estos procesos en conjunto. Y luego simplemente para que podáis verlo. Para poder enseñaros que significa Display Labeled Skeleton. Damos a OK. ¿Vale? Y. Bueno. Se nos despliegan varias unidades. Voy a empezar por esta. ¿Vale? Aquí se nos muestra en esta tabla de resultados los branches. ¿Qué son los branches? Bueno, pues para mostraros lo que son los branches voy a ir a esta imagen de aquí que es el tag Skeleton. La voy a aumentar. Y quiero que os deis cuenta que aquí hay varios colores. Tenemos una especie de magenta, naranja y un azul. Esto define tres regiones. Los branches que son estas regiones naranjas. ¿Vale? Que son fragmentos largos. Las junctions o las regiones de unión que son estos puntos de color magenta. ¿Vale? Un branch en su extremo siempre va a tener o una junction o un endpoint. Eso quiere decir que este branch finaliza. Estos son los endpoints. Así que de esta manera aquí nos está diciendo la cantidad de branches que tiene este esqueleto. La cantidad de junctions, de uniones. ¿Vale? Y la cantidad de puntos finales. Bueno, esto es una de las informaciones. Hay más que podéis ver. Y luego aquí tenemos el branch length. Cada uno de las longitudes de cada uno de estos branches naranjas. ¿Vale? Entonces podríamos sumarlo y nos daría la longitud de todos los branches. ¿Vale? Para calcular la longitud de toda la célula en realidad habría que sumarle también una unidad o un píxel. O su equivalente por cada uno de las junctions y por cada uno de los endpoints. Los endpoints siempre son de cero píxeles y bueno, podéis considerar casi lo mismo para las junctions. ¿Ok? Y bueno, así tendríais ya una descripción bastante buena de la morfología de esta célula lo compleja que es. Cuanto más branches tenga, cuanto más junctions, cuanto más endpoints tenga, más compleja o más ramificada es posible que esté. ¿Ok? ¿Qué quiero que me entréis en este caso como ejercicio? Bueno, pues simplemente os guardáis esta imagen. ¿Vale? La del esqueleto. File. Save as. Tiff. ¿Vale? Para que contenga toda la información. Y la dejáis como tag skeleton y añadid vuestro nombre. ¿Vale? No debería ser una imagen muy pesada de 156K. La enviáis. Yo veo que es correcta. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado este ejercicio. Venga chicos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!